En la charla que sostuvimos con Carlos Morales, entrenador puertorriqueño de baloncesto, nos habló del nivel que ha encontrado en sus distintas visitas a Oaxaca. Es un nivel alto, especialmente en las categorías formativas, es como todo, hay en algunos lugares niveles altos y en otros lugares niveles no tan altos. Entonces, la forma de potenciar ese nivel es con la formación de entrenadores. Me he dado cuenta que en la medida en que en los sitios donde he estado hay entrenadores con mayor formación, los equipos y los jugadores tienen un nivel un poco más alto. Yo recuerdo la primera vez que estuve aquí en Oaxaca que trabajé con un equipo de muchachos que estaban en la universidad, eran los que me servían de demostradores para los cursos de los entrenadores y estaba muy, muy impresionado con ellos porque mucho conocimiento del juego, mucha habilidad técnico-táctica, la única deficiencia que tenían era en términos de la estatura, pero era un equipo rápido que reaccionaba muy bien y que muchas veces, cuando tú estás utilizando a los jóvenes o niños como demostradores, pues a veces hay que repetir las cosas tres o cuatro veces para que ellos entiendan qué es lo que quieren y a veces se pierde mucho tiempo de la charla con los entrenadores en esto. Los oaxaqueños me hicieron muy fácil la labor porque rápido, lo primero que uno les decía ya ellos sabían, lo cual te dice que venían bien formados. Y ahora sobre el nivel de México, bueno, ahora que estaba platicando en la charla, lo que es la selección mexicana, pues hubo muchas esperanzas, a lo mejor para muchos amantes del deporte ráfaga y al final se quedó el último paso para ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, como decía, no es nada más eso, ¿no? Hay que buscar objetivos más grandes, ¿qué es lo que encuentra o qué es lo que ve en la selección mexicana? Como decía también en la charla, yo creo que hay mucho talento, tanto talento formado en el país como talento que se forma en los Estados Unidos, es una ventaja que tiene la selección mexicana de básquetbol, que tienen jugadores formándose en ambos lados de la frontera y tienen una gran población, es un deporte que se juega mucho y que se conoce muy bien, es un deporte con mucha historia, con personajes como Arturo Guerrero, como Manuel el Indio Raga, que le han dado mucho nombre a México, fuera de México y que se puede volver a llegar a esos planos, de hecho ya se han dado los primeros pasos ganando torneos de las Américas, ganando centro básquet, siendo segundo de unos Panamericanos, llegando a ir a un mundial después de muchos años, se quedaron, como mencionaste, a un solo paso de ir a la Olimpiada este pasado año y entonces pues yo lo que le veo al básquetbol mexicano es seguir creciendo, obviamente requiere de que haya un esfuerzo común, un esfuerzo conjunto de los administrativos, los jugadores, los entrenadores, todos tratando de alar para el mismo lado, que no hayan tiras y jalas, sino que todo el mundo esté en la misma página. Con imágenes, David Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo.